Uh, chispas. Chispas malas. Cosas raras. Te veo. Coño, mira un pibe. Múvete, múvete. Bájate. Ahí. Te voy, hombre. Si no atrapamos a ese sujeto, el comando nos va a poner firmes. Pero firmes, firmes, ¿no? Sí. Así. Mira, chabolas. Mi coche es en ruinas. Lo típico que te encuentras en una cloaca. Coño. Suf, no. Me he quedado aquí abajo. Pues para mí, más puntos. Mamón. Nada que compartes. Coño, te he dado el otro, ¿no? Sí, sí, sí. Has desaparecido. ¿Qué? ¿Qué coño? No sé. Yo he salido fuera. ¿Dónde estás? En tu culo. Pues venga, hemos empezado. Tiempo, déjame alguno. Ahí tienes uno. Ah, mierda. Ese era un civil. Bueno. Le dan por culo. En la guerra siempre hay bajas. Estoy en posición. Pues nada. Me mataron al pibe. Pero lo bueno es que como ya nos han dicho, si mueres dentro un pibe no mueres. Ya. No, mira, aquí tienes armas. Sí, y disparos por todas partes. Y... ¡Pam! ¡Pam! Seguid disparándole. Que te rompo. La cara. Venga. ¡Mmm! 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 En serio, yo soy negro, ¿no? ¿Porque eres un espíritu? ¿No puedo ser a un civil? ¡No! A mamarla ¡Al de arriba! A ver, existe aquí todo estregado, me van a matar al pibe Coño, métete dentro de una casa ¡Para nada! ¡De cobertura! ¡De cobertura! ¡De cobertura! ¡Granada de fragmentación! ¡Junto a la puerta! Vale Vale, a ese le ha reventado la gara ¡Toma patada, voladora! ¡A los Chuknurris! ¡Tunch! ¡Hala! Coño ¿Te han dicho alguna vez que te pareces a Chuknurris? ¡No! ¡Pero es bueno saberlo! ¡Hala! ¿Será por aquí? ¡Sí! ¡Llegamos al rastro de pirros! ¡Coño! ¡Casi le mete un tiro a la estatua! El objeto está demasiado mal El objeto está demasiado mal, ¿eh? ¡Hala! Es probable que solo podamos escapar con un helicóptero ¡No hay un tiro! ¡Como atuado! ¡A ver qué cojones este tío! ¡Pandruya al moverse! ¡Menos ya te hará! Vale, están bajando tropas ¡HISCHUF! 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 He sido yo! ¡Gracias! Vale, cuidado, ¡no nada! ¡Otra! Y ahora he visto ¡Y otra! ¡Nada, justo! ¡SCHUF! ¡Socorro! ¡No! 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 ¡Me meto dentro! ¡Mira que gilipollas! ¡Cómo es un normal! Tienen los ojos demasiado rojos, eh. La fucitación es un normal. ¡Mete al médico! ¡Otro! ¿Habrá que dominar un helicóptero? No sé yo, eh. ¡Eh! ¡Te has hecho un vínculo! Y se me fue. No consigo darle, macho. Es que no lo digo. ¡Ahí! ¡Toma! ¡Hostia granada! ¡Hala! ¡Toma! En la entrepierna. ¡Por aquí! ¡Mmm! ¡No! ¡Hala! Tomas tú. ¡Que bien! ¡CCO y DPS! Ya te digo. ¡Que momento Charlie! Vale, ese tuyo. ¡Hala! Te han alcanzado. ¡Ah! A ver, aquí cada uno está muriendo por un lado. Sí. Esos sí somos más efectivos. Se nota que somos subnormal. Sí. Normal. Por aquí. Por aquí no es. Habrá que bajar. Bajemos. Pues sí. Había que bajarse. Toma comando. Granada. In your face. 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 Vaya. La patada que le he pegado a uno ahora mismo. ¿Le he hecho un Norris? Le he hecho un Norris. Pero vamos. Sabía yo que le he hecho un Norris. ¡Ahhh! Mira, mira, mira ese. Mira, 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 mira. Granadita. ¡Oh! Se ha quedado en el techo. ¿Qué has pasado? ¡Nos han metido granada! ¡Corre, corre, corre! ¡Dadme fuego de cobertura! Por granada que va. ¡Ah! En toda la cara. ¡Mío, mío, 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 mío! ¡Hala! Todo tuyo. Me tienes ahí a Stun. ¡Hala! ¡Ailshot! Escudo Subnormal. Me ha salvado. Por algo le llaman Subnormal. ¿Dónde hay? No sé, pero lo digo. Te tengo. ¿Ah, sí? Sí. Pero no sé dónde. No, no, le digo a él. Me tienes, pero ¿dónde? No, por aquí. ¿Dónde te has metido? ¿Eso digo yo? ¿Dónde te has metido? No. ¡Por atrás! Están aquí arriba. Por la puerta trasera. ¡Hala! Bueno, ¿y ahora qué, genio? ¡Enemigo localizado! Por aquí. Ah, vale. Si no se ha abierto él, es muy mágico. ¡Hala, para mí! ¿Qué? ¡Coño! ¡Una muñeca! Anda. ¿La muñeca de mamá? ¡Coño! ¡Hostias tú! No sé, yo casi le metí un tiro. No sé qué ha sido eso. No sé qué ha sido eso. ¡Qué susto! ¡Coño! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No hay ni uno! ¡Mira los putos barriles! Siempre en mi camino. Toma. ¡Me han alcanzado! Yo quiero salir por la ventana con los pros. A ver, ¿cómo va esto? No. No. ¿Cómo va? ¡Yo quiero! A ver, ahora. Sí, ahí. ¿Me hay armas tochas? Creo que sería mejor dejarlo aquí, eh. ¡Ay! ¿Qué has hecho? Yo no he sido. Rango. Subí. ¡Mira, civilización! ¡Que se me pegan! ¡Que no apaga la luz! ¡Hostia! ¡Un Transformer! ¡Estas mía! ¡Estas mía! ¡Granata! ¡Gracias! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Hostias! ¡Hay lanzacuetes arriba! ¡Granada! ¡Ah, bella! ¡Uff! ¡MUERO! ¡Retroceber! ¡Voy! ¿No te puedo hacer un vínculo subnormal así? A ver, te levanto, eh. ¡Venga! Levanta con un capullo, eh. Que estoy aquí en puro fuego. ¡Hala! Me piro. ¡Oh! ¡Mira! ¡Que me metes aquí! ¡Míralo! ¡Que bonito! ¡Todo tuyo! ¡Bate! ¡Esta! ¡Bate ese mío! ¡Ese también! ¡No! ¡Cabrón! ¡Me está en toda la cara! ¡Atención! ¡Pista A! ¡Pista frente! ¡Aaah! ¡A desplazarse! ¡No, pero nada! ¡Al suelo! ¡Espera! ¡Toma puntería! ¡Vamón! ¡Hala! ¡Oye, pues yo me llevo lanzando! ¡Chau! 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 ¡Ana, la lenta o el espíritu! ¡Guapo! ¡Pistolo! ¡Ey! ¡Pu ты! ¡Quieto parado! Y... ¡Puack! ¡Yo meto otro por ahí! ¡Ey! ¡Chau! ¡Chau! No puedes esconderte eternamente Si, si puedo Si, claro que puedo Si, quieto pero Ah, vale Vale, estoy en un sitio en el que No se como coño ha podido venir aquí Y esta posta está chapa Venga, pasa Creí que este tipe hacía parkour Pero no Vamos Que zona más sospechosa Franco, mío, 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 mío Vale, vale, vale No, vale, espera Por aquí Por aquí Espera, espera, espera Vale No, 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 que se me va a hacer más Doาย, vele, o sea, no se me va a hacer más Ah Mierda, se me ha quedado ahí el arma Es que se me ha ido al PJ y ya no puedo cogerme el arma Guardamela Si, si, tranquilo, yo te lo aguanto Más te vale Tú, vamos a dejarlo aquí mejor antes de que se líe Ya no Mierda La fuck is this? Tranquilo, luego hago dos capítulos Mío, mira, mira tío Uh A ver que stuneo Yo stuneo eh, venga Quinto, stuneo Si, pero había granada Bueno, pues nada Mira, ostia, y ese de arriba ¿Le puedo hacer? ¿Le puedo hacer main control? No No, no No, no, solamente los pringados Parece ser, no se Bueno, yo voy cogiendo la mierda ahí por el suelo que por lo visto parece que me aumentan la barrita esta de posesión Necesitamos Pues eso Pues eso Pues eso Y granada No se si le has dado, pero Si, si le he dado, ¿Donde estas? La de esta es tuya Ah, vale A ver, tira Esa no me gusta Me pienso Que, si me detrás Te no te gusta Ok, pero Estos 다른 Se teletransportan Muy raro En toda la cara Vale, hay que llegar hasta el incóptero, ¿eh? Hola, espero que te haya gustado el vídeo Aquí te dejo la lista de reproducción y un vídeo aleatorio Dale a like, añádele a favoritos y suscríbete ¡Hasta luego!